La Asociación de Productores Agropecuarios Colombianos, ASO Proacol, es una de las entidades prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria, EXIA, certificadas para realizar extensión agropecuaria a nivel nacional acreditada por la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, teniendo en cuenta el artículo 33 de la Ley 1876 del 2017. Cabe resaltar que las entidades prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria están habilitadas para ejecutar los planes departamentales de Extensión Agropecuaria, PDA, a nivel nacional. Edith Paola Montoya Escobar, representante legal de ASO Proacol, dijo Estamos muy contentos por haber obtenido esta certificación para prestar los servicios de extensión agropecuaria a nivel nacional. El estar acreditados nos permite trabajar con las comunidades indígenas, mujeres cabezas de familia, jóvenes rurales y productores en general. Esta certificación nos exige trabajar más para sacar adelante nuestro sector agropecuario. Según el artículo 32 de dicha ley, las entidades prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria podrán ser las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria UMATA, gremios agropecuarios, empresas privadas, asociaciones de profesionales, entre otras entidades que cumplan con los requisitos exigidos por la Agencia de Desarrollo Rural. Cabe resaltar que la extensión agropecuaria es un proceso de acompañamiento donde se gestiona el desarrollo de la capacidad de los productores agropecuarios, esto con el fin de hacer sostenible y competitiva su producción y al mismo tiempo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida familiar.